Oye, hablando del tema de la tele, a mí me gusta mucho la tele, trabajo en la tele y veo anuncios en la tele que me llaman la atención. Otro día vi uno que de buenas a primeras salía una adolescente acostada en una cama y ahí en la cama estaba como sentada su madre, me imagino que sería su madre, una señora mayor. No sé si no han visto el anuncio, de buenas a primeras la adolescente le dice a la madre Mamá, cuando tú tenías mi edad, también te picaba. Y hace un momento así como, ahí para chichizar. Dos y media de la tarde, yo en mi casa digo, ¿qué? Sube eso, sube eso, sube eso. Subí aquello y digo, la pregunta se las trae. Pero la respuesta de la madre, muchachos, la madre dice, ¿a tu edad? ¿Y ahora todavía? Digo, señora, la voy a ser chichi, señora. Bacinesí, jordé. En fin, hay otro anuncio que es peor todavía que el otro día lo vi. Ya me di cuenta que la gente se droga. Sale un negro, yo no soy en la hacienda, pero sale un negro, gordo, como fumado, ordeñando una jirafa. Le dije a mi hijo de seis años, vete a tu habitación. ¿Ha visto un anuncio, un negro? Y ordeña la jirafa y sale Skitters. Que yo me quedé en mi casa pensando, ¿ustedes imagínense al publicista cuando fue al dueño de la fábrica de Skitters? Y le dice, ya, yo tengo un anuncio loco. Lo vamos a petar, ya, yo. El tío, pasa, pasa, siéntate aquí, explícame el anuncio, ¿verdad? Dice, mira, es un negro ordeñando una jirafa y sale de Skitters. ¿Y tú qué fumaste, dices? Que el otro día mi hijo me pidió Skitters en la tienda. Y yo, no, que eso tiene droga, muchachos. En fin, la televisión es lo que tienen. Y yo, no, que eso tiene que ser.